Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para hablar de mangas. Hacía mucho tiempo que no traía a Junjiito al canal, así que hoy voy a estar hablando de Sensor, que es una de las últimas obras que leí del autor y ya estoy aquí para compartir con ustedes mi opinión y qué tal me fue con Sensor de Junjiito. Pero antes de comenzar quiero agradecer a los Patreons y miembros del canal que son los que hacen que esto siga en pie con su apoyo mensual. Ustedes si quieren pueden sumarse y formar parte de esta comunidad para tener beneficios exclusivos, videos que no van a ver aquí, accesos anticipados y un montón de elementos que están bastante interesantes por si quieren entrar a revisar y ver qué tal les va. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar con la reseña. Hacía mucho tiempo que no leía a Junjiito y esta es Sensor, la última obra que tuve por suerte la oportunidad de leer. ¿De qué trata Sensor? Primero voy a mostrarles un poquito cómo está. Es un manga tomo único editado por Ibrea acá en Argentina, que la verdad que está precioso. Las ediciones de Junjiito son hermosas. Acá les voy a mostrar, miren, con esta sobrecubierta y de este lado. La verdad que es un arte fantástico. Todo en blanco y negro, como estamos acostumbrados. Y aquí mostramos el inicio del primer capítulo. No sé si se va a ver bien ahí. No puedo abrirlo mucho porque es un tomo bastante pesadito. Bien, ¿de qué trata Sensor? La historia comienza mostrándonos a una chica llamada Kyoko que está caminando por el monte Sengoku. Ella está pasando una tarde ahí caminando tranquilamente. Está media como perdida y de repente aparece un hombre que parece que la estaba esperando. Se presenta, la reconoce por su mismo nombre. Ella no entiende muy bien lo que está pasando. Y él la invita a que venga a visitar a su pueblo que la estaban esperando. Y es así como Kyoko va a este pueblo y empieza a ver que todo está como cubierto por ciertos hilos dorados. Muy, muy bonitos, muy llamativos que brillan permanentemente. Ella ya en el monte había visto estos filamentos. Podríamos decirlo parecido a lo que se llama la baba del diablo. Toda dorada. Entonces descubre que en este pueblo todo está cubierto por estos pelos. E incluso empieza a notar como que algunos están como incrustados en el cabello de las personas o en partes de su cuerpo. Todo esto es bastante raro. Pero esa aldea, ese pueblo, es bastante amigable con ellos y son muy amables. La respetan, la invitan a comer, a tomar. Y también a una ceremonia que se va a celebrar por la noche. Y es ahí donde comienza lo interesante de este manga. Porque va a suceder algo que va a ser el puntapién y sale el disparador para todo lo que resta de la historia. Un incidente muy grande. Que eso va a ser la línea argumental que va a acompañar al resto del manga. Porque en el pueblo sucederá algo terrible. Y Kyoko, nuestra protagonista inicial, va a ser necesaria para los próximos relatos que vienen. Cuando digo relatos, no digo que sea una antología. Pero este tomo único está compuesto por siete historias que se unen en un hilo argumental que es este del principio. La verdad que es un manga que disfruté bastante. Tiene esa vibra media de folk con los pueblos rurales, las sectas y todo eso que para mí se pone muy muy interesante. No es lo mejor que he leído de Junji Ito. Sí, lo he disfrutado muchísimo. La verdad que el arte de este mangaka es increíble. Es espectacular porque se disfruta muchísimo. Aquí les voy a mostrar un poco de lo que les estaba comentando recién sobre el tema de estos cabellos dorados. Acá, solamente un pequeño vistazo para que vean bien. Ahí la aldea está toda cubierta por unos pelos dorados que van a ser muy importantes en la historia. Así que es un manga que yo la verdad que disfruté. No creo que lo pueda considerar a la altura de Uzumaki o Shio, que son de los que más me gustan. Pero la verdad se disfruta muchísimo y lo recomiendo un montón. Se lee muy muy ágil, muy rápido como son todas las historias de Junji. Creo que a veces peca de ser medio reiterativo y de sobreexplicar algunas cosas que ya las viene explicando durante toda la obra. Y creo que, a diferencia de otras historias, lo noté como que a veces ciertas cosas eran medias confusas. Y creo que no sabía cómo explicar lo que quería que entendamos. Pero, sacando eso como quizás los puntos a remarcar de la historia, el resto lo disfruté muchísimo. Y me parece un excelente manga para disfrutar en un día. Se lee completamente en un día. Lo agarran una tarde, una noche. Y pasan un momento fantástico leyendo esta historia de Sensor y estos cabellos dorados que van ahí, digamos, instalándose entre todas las personas y todos los objetos que hay alrededor. ¿Y qué es lo que esconde? ¿Qué misterio hay más allá? ¿Es un terror real? ¿Es un terror terrenal? ¿O algo más bien cósmico? Eso es lo que tienen que descubrir cuando lean Sensor de Junji Ito. Bueno gente, muchas gracias por ver el video, por haberse quedado hasta esta parte. Recuerden que pueden formar parte de mi Patreon y de los miembros de YouTube para beneficios exclusivos del canal. Les dejo aquí abajo las redes sociales como siempre para que nos mantengamos en contacto. Y nos vemos la próxima con un video más.